1.580 fueron las solicitudes que se presentaron para optar a una beca Leonardo de la Fundación BBVA y uno de los afortunados es un investigador del campus de la Yutera. Se trata de Jorge Martín, él estudió en su día Ingeniería de Montes y después ha realizado el postdoctorado a caballo entre otros países como por ejemplo Portugal, ha estado en Francia, también en Finlandia, en Reino Unido y ahora vuelve al campus donde como decíamos disfrutará de una beca para los próximos 18 meses en los que va a estudiar la enfermedad del marchitamiento de los pinos. Nos reunimos con él para que nos cuente en qué consiste. Jorge Martín García ha sido uno de los afortunados de conseguir una beca Leonardo de la Fundación BBVA. ¿Qué tal Jorge? Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, él es investigador del campus de la Yutera y ahora va a estar 18 meses trabajando en un proyecto. Nos habla de en qué consiste, en qué se basa ese proyecto. Sí, el proyecto se basa en una enfermedad que se denomina el marchitamiento de los pinos, que la causa un nemátodo, el nemátodo de los pinos, que el nombre científico es Bursafelenchus silofilus. Es una enfermedad un poco peculiar porque no se transmite por sí misma, necesita un vector que es un insecto, que a su vez se llama Monocamus gallo provincialis, aquí en la península. Es una especie exótica invasiva que hasta la fecha en España no nos ha causado muchos problemas, por eso lo hemos tenido algunos focos en la frontera con Portugal, en Castilla y León, en Extremadura y en Galicia, pero en Portugal está causando ya graves daños, ya está en el 30% del territorio infectado y es de esperar que tarde o temprano nos llegue. En Japón y en otros países, sobre todo de Asia, causó mucho daño desde que se expandió desde Estados Unidos, desde Norteamérica. Y en la Unión Europea también hay bastante preocupación, sobre todo por las autoridades, de que se expanda por todos los pinares de Europa. Realmente se estima que probablemente el 30% de la superficie forestal, por ejemplo, de la península, vaya a estar afectada por esta enfermedad. Por tanto, es urgente investigar acerca de este fenómeno, de este insecto, de lo que produce de la enfermedad, para evitar que acabe con nuestros bosques. ¿En qué fase está ese proyecto a día de hoy? Pues el proyecto está en una fase, digamos, la que voy a desarrollar yo, totalmente inicial, pero sí que es cierto que la parte del vector, no tanto del nematodo, en el propio laboratorio, el catedrático Juan Pajares, que se ha jubilado recientemente, ha desarrollado ya bastante investigación para intentar controlar, digamos, la parte del vector. Lo que intentamos buscar ahora es hacer un manejo integrado. No solo utilizar los resultados del vector, sino también usar la gestión respecto del nematodo, de una forma que podamos integrar dos tipos de resultados que nos lleven a un manejo total de la enfermedad. El marchitamiento de los pinos, ¿qué implica? ¿La muerte del árbol? Totalmente. Empieza con un marchitamiento, como dice su propio nombre, y termina matando el pino. Mata pinos totalmente maduros y de forma relativamente rápida. Se puede ver, puede ser más pelotina, pero en un mismo año, en el propio año, la infección puede matar pinos totalmente maduros de 80-90 años sin ningún problema. Es, como decíamos, urgente actuar, puesto que mucha superficie de nuestra península está poblada de pinos. Hay zonas de pinares muy importantes a nivel ecológico de nuestro ecosistema y también para la economía. Sí, esa es una de las claves. En teoría, la Unión Europea ha establecido que el riesgo de los ataques puede rondar en torno a los 22.000 millones de euros, que puede tener la consecuencia. Esa solo es económica. Pero no es solo económica, es la ecológica, porque el 30% de toda nuestra superficie forestal está amenazada. Y además está la parte social. Hay muchas zonas, sobre todo en la España tan denominada, España vaciada, se mantiene toda la economía sobre los recursos naturales que les pondrían entredicho. Además, ahora nos encontramos también en un factor clave, que es cómo va a evolucionar la enfermedad. Porque hasta ahora solo nos ha afectado una serie de especies de pinos, que estaban, digamos, en una zona más o menos cálida, entre comillas. Pero hay muchas masas de pinos, tanto aquí en la península, en Castilla y León, como fuera de la península, en el resto de Europa, que hasta ahora no han sido susceptibles a dicha enfermedad por un tema térmico, pero con el efecto del cambio climático se prevé que la dispersión de la enfermedad vaya subiendo, tanto en altitud como en latitud. Entonces, la Unión Europea está realmente preocupada. Es un patógeno de cuarentena, de la lista de cuarentena de la EPO. Y hay una normativa de planes de contingencia europeos que tiene que desarrollar, tanto, digamos, los organismos nacionales, regionales, para su control. Y, digamos, una vez que tengas un foco positivo, las medidas a establecer son, digamos, que muy, para la sociedad probablemente, muy dañinas. Por ejemplo, ahora ya se han relajado porque se han establecido otro tipo de medidas, pero inicialmente los primeros focos que se desarrollaron en España supusieron la corta de 3 kilómetros de radio de todos los pinos que aparecían sobre un único árbol infectado. Afortunadamente, contamos con investigadores como usted y, afortunadamente, usted cuenta con becas como la beca Leonardo de la Fundación BBVA. Bueno, ¿cómo recibió la noticia de que va a contar con un dinero durante 18 meses para poder desarrollar este estudio que luego repercutirá en el bien de la sociedad? Pues la que, de verdad, que fue muy gratificante y, en parte, también algo, pues una poco de sorpresa porque son becas muy, muy competitivas, que precisamente este año el ratio ha estado en la aprobación de un 3%. Nos presentamos, creo que fueron casi 1.600 solicitudes, al final financiaron 50. Y, la verdad, que muy contento porque, oye, son 18 meses que me van a permitir hacer un proyecto que he decidido yo, que muchas veces eso no pasa porque hay muchas convocatorias que podemos, digamos, solicitar, concurrir a ellas, pero el tema te viene marcado de la Unión Europea o a nivel nacional, en algunos casos, que te establecen el tema y te dicen las líneas en las que tienes que desarrollar tu propia investigación y tú te tienes que ajustar a ella. No digamos que es una aproximación de arriba a abajo, en vez de abajo a arriba. Y lo bueno que tiene las becas, Leonardo, es que te deja a ti establecer tu propia investigación, tú dices lo que quieres hacer y después un comité de expertos establece si el tema es apropiado y después si tú, digamos, tu currículum es suficiente para desarrollarlo. Jorge, ¿y por qué este tema, precisamente? ¿Qué ha elegido usted? Pues el tema creo que está totalmente de actualidad. Ahora mismo, más que nunca, nosotros estamos padeciendo una pandemia que es algo muy similar a lo que estamos estudiando nosotros, en vez de en personas, en plantas, pero la globalización probablemente ahora mismo es el reto en el que nos encontramos todos. Pero no solo se mueven las personas, también estamos moviendo plantas, estamos moviendo semillas, sustratos, todo ello está haciendo que se estén incrementando las especies exóticas invasivas, tanto de plantas como de animales como de hombres, a nivel mundial de forma exponencial en los últimos 30, 40 años. Nosotros, el sector forestal, lo está sufriendo, y el sector agrícola, obviamente, toda la patología vegetal de forma muy, muy, muy marcada. Ahora mismo, con el cambio climático, que además se asocia con él, porque se potencia el efecto, son los retos medioambientales más importantes a los que nos enfrentamos. Sí, porque nos decía que este insecto, de un nombre un poco difícil para los que no somos expertos en la materia, ¿es exótico? ¿No se ve de otros lugares distintos que no sea la Península Ibérica, Europa? No, realmente el insecto en sí no hace nada. El insecto solo, digamos, que transmite la enfermedad. El insecto es nativo de la Península Ibérica y no causa ningún daño. Es el nemátodo, es un, digamos, podríamos decir, como una lombriz muy pequeña, microscópica, que tendríamos que ver con el microscopio, que es el que causa el daño. El insecto va al árbol, muerde el árbol para alimentarse, y realmente lo que es la mordedura no le causa ningún daño, pero en ese momento inocula el nemátodo. Y el nemátodo, que es el exótico, que viene de Norteamérica, es el que infecta y mata al árbol. Y después el insecto es el que es capaz otra vez, en su fase larvaria, de recuperar ese nemátodo que va allí y transportarle a un árbol sano para matar otra vez. Entonces, cierra ciclo. Por eso es una enfermedad un poco peculiar, porque necesita, digamos, un agente intermedio que no causa un daño, pero es un organismo totalmente necesario para desarrollar, porque el nemátodo no es capaz de salir de un árbol hacia otro. O sea, es el vector, por decirlo de alguna manera. Bueno, Jorge, por delante, como decíamos, muchos meses para investigar muchas horas de laboratorio, también va a estar investigando fuera. Cuéntanos un poco cómo va a ser esa dinámica de trabajo. Bueno, la dinámica va a estar desarrollada entre aquí el Laboratorio de Patología y Entomología Forestal de la SIA, de la Escuela, y en colaboración también con el Centro de Sanidad de Calabazanos, de Sanidad Forestal de la Junta de Castilla y León, que se encuentra aquí bastante cerquita de la universidad. Tenemos una colaboración con ellos porque el nemátodo es un organismo de cuarentena que trabajamos con él allí en el centro de ellos, por un tema de seguridad biológica. Tenemos colaboración con ellos y no hay ningún problema. Eso va a ser una de las partes. Va a ser allí otra de las partes con la que voy a trabajar con el hongo entomopatógeno y nematófago, que son Bauberias, unos de ellos, testaremos alguno más, Estella, alguno más, y sus compuestos secretores. El hongo podemos trabajar aquí porque es un hongo nativo que tenemos autóctono y no causa ningún problema, es un endófito. Secretaremos aquí todo. Hay una pequeña parte en la que vamos a evaluar los compuestos metabolitos secundarios que secretan, que está previsto hacerlo en Reino Unido para hacer cromatografía de grases, identificación y después testar si la potencialidad es uso para el control del nemátodo. Y después, en la fase final, todo eso va a ser in vitro. Y en la fase final vamos a intentar utilizar un patosistema modelo que llamamos, que es utilizar un nemátodo que es del mismo género, pero no es xilófilus. Es un nemátodo, digamos, como un hermano similar, pero no causa ese daño. No es tan dañino y es nativo de la península. Porque ahora mismo nosotros no nos podemos permitir poner en contacto el insecto con el nemátodo, porque si en un momento se nos escapa el insecto, podríamos causar un grave daño, podríamos generar un foco nuevo. Entonces, para evitar ese riesgo vamos a utilizar un patosistema modelo que no causa daño. Entonces, con ese sí que vamos a poder jugar, digamos, en vivo, en el que podamos extrapolar los resultados que tengamos in vitro, para testarlos realmente si funcionan. Bueno, pues son, como decíamos, muchas tareas por delante, muchas horas de investigación, de análisis, de conclusiones, y para entonces, para las conclusiones, esperemos acompañarle otra vez. Enhorabuena, disfrute de estos meses de investigación y gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.